Muchachos, adivinen a quién voy a ver ahorita. No. ¿Es en serio? Bueno, te voy a dar una pista. ¿Quieres descubrir quién es? Acompáñame. Listo, Pelutito. Oye, te queda guapísimo ese sombrerito, gorrito navideño. Pues, muchachos, ya me llevo a Pelutito para la casa. Ay, lo extrañé mucho. ¿Estás listo, panzón? Sí, para tu casita. Ay, ¿tienes sueño? ¿Tienes sueño, Pelutito? Así que, acompáñame. Vamos a enseñarle el hotel Rau Rau, esta cosa. ¿Estás contento, Pelutito? Sí, ay, qué felicidad, chiquito. Ya sabes que es el pupú, ¿verdad, flaco? Sí, nos vamos. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando, Pelutito? ¿Qué estás llorando? ¿Qué pasa? Ay, Dios, te sientes muy solo ahí, Pelutito. Bueno, muchachos, lo tuve que traer aquí conmigo y así dejó de llorar, Pelutito. Ay, niño. ¿Sabes qué? Hoy te voy a dar tu primera lección de conducir. ¿Estás listo? No, la verdad es que... Ay, ay, ay. No, la verdad es que soy muy chiquito para manejar. Mejor maneja tú, Señor Rau Rau. Y me vas consintiendo. Sí. Exacto. Así sería mucho mejor. Mira qué cosa tan guapa. Ya voy, ya voy. Un drama, un drama. Oye, flaco. Ya llegamos al hotel Rau Rau, panzón. ¿Estás listo? Vamos. Listo, gordito. Mira, te presento a Maxi. Y a Baby Rau Rau. Y a Hoshi. Y a Baby Rau Rau Rau. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Tremenda bienvenida, panzón. Mira, te presento a tu roomie, Alfita. Mira, gordito. Este es tu hotel Rau Rau. Tienes aire acondicionado. Tienes lucecita. Seguridad Rau Rau. Ventilador. Y aquí es el mural donde después vas a tu fotografía. Bienvenido, chiquito. Ah, déjame quitarle tu gorrito. Lo ponemos en el guardarropa. Prensamelo. Y lo colgamos aquí. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido. ¿Estás todo feliz? ¿Ya viste? Alfita. Pelutito. Van a ser grandes, grandes, grandes amigos. Ay, qué contentos. Qué contentos. Qué contentos. Qué felices. Y pues, muchachos. Pelutito ya está en el hotel Rau Rau. Con su nuevo roomie. No es contagioso para Alfa. Así que no se preocupen. Así pueden convivir. ¿Por qué? Porque Alfita ya está vacunado. Y esta cosa ya está en proceso de vacunación también. Esta cosa está en adopción. Si quieres adoptar al pequeño pelutito. Me escribas a mi Instagram. Que es Fundación Weiches Alemán. O bien a mi correo electrónico. Que es Fundación Weiches Alemán. Para que él te pueda dar la oportunidad. De hacerte muy feliz. Vean esta cosa. Gracias a todos por ayudar al pequeño pelutito. ¡Suscríbete al canal! Gracias.